un alambrito de cobro o algo se va a ir a aguantar ahí abajo la gasolina o no se aguanta y qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy bien amigos que no le ha pasado que siempre que anden buscando un flotador este man por más que lo busquen siempre te dicen que lo tienen completo el día de hoy lo vamos a tratar de adaptar a este centro a 2000 amigos lo que pasa aquí amigos que me arreglaron lo que es la bomba me la limpiaron y todo el rollo pero de cuenta el momento de abrir el switch no me marca lo que es la gasolina bien ahí se queda en mero abajo y por más que busque esta pieza cita amigos me dicen que la venden completa aquí me encuentro con omar de world tools vamos a adaptarlo a ver qué rollo quiere que esté fácil obro oye por más que lo tuve buscando yo pero esta cosa la venden completa con ti pies ahí me salía como más de dos mil pesos a ver cuánto me sale aquí contigo solamente adaptarlo para que me marque lo que la gasolina bueno y no pues sí y pues mecánico mijo de consiguemela y por más que la tuve consiguiendo y consiguiendo en toda la refacción de aquí no la encontré amigos me decían que lo vendían completo pero vamos a ver qué rollo bueno vale vale pues vamos a darle bueno así que vamos a empezar a quitar lo que es la bomba tiene la herramienta pero a lo mejor si sabe o no sabe como la cosa bueno ya va casi hoy nomás yo me quita la pila a la desconecto ya está pues bueno me tocó chambear también en quiere bueno que tengo flojo el poste y ahora qué rollo ahí está ahora que sigue que como va la cosa y agua no para un chorrón ahí de gasolina se fue fácil pero tiene su chiste ahora contra el flotador quita el flotador amigos vamos a tratar de adaptar para que nos pueda marcar lo que es la gasolina acá en el tablero tienes experiencia en este jalo no verón la neta el primero el primero es para le güero vas a enseñarte aquí conmigo ahí para ahí salió güero ahí fuera a ver cómo se mira ahí el movimiento oye ver así web si tienes experiencia en esto o no la neta ahí va güero no te desesperes no pero estos cables irán qué güero entonces cómo va la cosa pues por aquí la vamos a tener que a ver qué le hacemos ahorita para que este se agarre porque como no tiene este mismo el ganchito el ganchito es de este lado sí por eso que se sale órale y pues este está quebrado también y ya son entonces este como que no como que en qué función tendrá o que como un celenoide o algo así y estos dos cablecitos van aquí y este a mí se me que se lo hicieron porque estoy viendo que este pin si no lo tiene entonces lo puentearon por fuera ahora no se imagino que todo era gasolina hace como que estimaba un como que un olorcito si gasolina no se será por lo mismo ah pues por lo mismo porque le hicieron este hoyito para sacar el cable hijo eso lo puentearon pues para sacarlo y conectárselo aquí a este mismo o aquí vamos a proceder a desconectarlo para hacerlo las cosas están aquí afuera para no estar aquí adentro ya está güero ahí está déjame tenerlo aquí en mis manos ahí está el flotador amigos y la pieza sale se ve que sale como óxido pero mira la gasolina está sucia hijo eso bueno pero para eso tiene el filtro pues para acá por aquí si sale blanco y si lo llevas a abrir para que me lo cheques también si está sucio pero me lo canta de limpiar por aquí sale bien pero es el filtro pues ahí estamos a ver ya está pues arre güero un alambrito de cobro o algo don Seago irá a aguantar ahí abajo la gasolina o no si si aguanta ahí está está haciéndolo allí tira amigo o estos que están aquí de que son y también a poco va a pasar a la gasolina hasta acá arriba si si lo que pasa es que dentro del tanque no puede ver fuego fuego órale porque no hay oxígeno pues por la gasolina ah órale entonces le vas a poner uno de estos te lo vas a poner doble o sencillo bueno eso ahorita vemos ya está ando buscando por toda la ciudad amigos un flotador que me lo vendieran suelto y no lo venden lo venden completo todo voy a poner este alambrito lo voy a poner sencillo entonces o doble estamos bien ya está bro como que se lo estamos atando amigos para que quede macizo ahí y ya no se vuelva a salir porque la neta que si te da muchos problemas cuando piensas que no traes gasolina y si traes gasolina pero pues aquí a ver qué rollo esto también se lo vas a adaptar porque está suelto si órale ya está calentando ahí va la cosa bueno entonces voy soldando este de una vez aquí el güero lo hace de todo amigos esto puedes aquí el flotador y quedó bien macizo con el alambre bien ahí está aire ya no se va a salir ya no se va a salir ya no se va a salir de baguro ya no va a faltar ese y no estamos a utilizar pegatanque pegatanque órale güero está bien equipado sí amigos porque esto este va a quiren y pues va a salir más caro el presupuesto al día de ahora entonces hasta que vamos a cortar una flor flor de tu jardín ya era hora güero no va a salir más caro que ya hay un mecánico ya sí amigos que se lo rompió este hule no hombre no hubiera visto no hubiera visto ya venía roto más bien no estaba pues el mecánico que lo rompió qué bro aquí lo machín ahí va ahí tú te lo agres y la liga ahí ya esta liga ahora sí güero vamos a conectar todo ese rollo bueno pues ahora qué falta güero este pon viva no sabes ni me acusé no yo ni me acuerdo bueno amigos pues ya quedó este pues no le grabé ahí el movimiento porque pues ahí tuvimos que andar consiguiendo una pieza que andamos buscando pero amigos pues ya quedó le voy a mostrar un poquito este mecánico buen mecánico le hace de todo horrero plomero electricista de todo un poco amigos pero pues como llegué aquí la aguja estaba hasta mero abajo amigos ya quedó miren miren al 100 amigos ahí quedó miren ahí marca lo que es que traigo un cuartito amigos pero pues al 100 amigos la neta que si andamos buscando batallamos mucho para buscar ese que la neta batallamos mucho ¿cómo se llama esa cosa bro? el flotador y el horny conseguimos un horny no hombre nos pegamos un tiro amigos pero lo bueno que ya quedó ¿qué bro? ¿cómo quedó el jale ahí? machín ¿da garantía o no da garantía? una semana nomás una semana bueno pues amigos ahí quedó el videito de día de hoy espero os haya agradado si les gustó compartan suscríbanse y si les ha pasado algo así amigos ya vieron lo que podemos hacer pero pegó bien machín ahí con ¿qué es lo que hiciste bro? pues el flotador lo pegué y aparte el o-ring que le faltaba soldé los cables que estaban sueltos y ya es todo es todo aparte me reglé una de estas aparte me reglé una de estas no hombre bueno así que ¿te vas a dar una fricción con esto o no? 1500 bueno amigos saludos y mediciones para todos hay para que se suscriban a la página de él ahí me pueden encontrar como bueno ahí se encontrarán un poco de todo lo que está haciendo aquí herrería de todo un poco de parrilla y todo de todo un poco ahí estamos saludos y mediciones para todos